Se confirmó durante las últimas horas la suspensión temporal de la segunda etapa del regreso presencial a clases, tras confirmarse también la presencia de un caso positivo de COVID-19 en una docente que impartía clases en la Escuela Francisco I. Madero de la Comunidad 20 de Noviembre del municipio de Calakmul. El titular de la Secretaría de Educación, Ricardo Cocambranis, informó que por recomendaciones de la Secretaría de Salud se esperarán dos semanas más para corregir que no surja otro contagio. Aclaró además que la docente contagiada se encuentra en su casa, que no es en la comunidad donde trabajaba, está estable y se le dio tratamiento ambulatorio, en tanto que el personal y estudiantes estarán en observación durante 14 días. El día de ayer tuvimos el reporte de que una docente dio positivo. Quiero también hacer la aclaración que no se encontraba en la comunidad donde estaba trabajando, sino que se encontraba en la comunidad donde vive. Se está haciendo la desinfección de las aulas escolares, se está buscando la detección de sospechos por COVID, que no hay ninguno en la comunidad en este momento. Y desde luego el plan de reactivación escalonada de los servicios educativos, que está ahorita en un pilotaje y que cumplíamos la tercera semana en esta que está pasando, teníamos la posibilidad de aperturar la segunda etapa en la próxima semana, lo cual no va a acontecer por recomendaciones de la Secretaría de Salud. Estaríamos esperando dos semanas para ver que no hubiera ningún otro contagio.